Este domingo 2 de febrero se llevarán a cabo las elecciones municipales 2020 y en el caso de Pérez Celedón hay 9 partidos políticos, 8 que buscan llegar a la alcaldía y 9 que buscan tener sus representantes en el consejo municipal. De esta manera se están preparando cada uno de esos partidos. Veamos los datos. Unidad Social Cristiana, en el tema de transporte tendrá 315 vehículos, todos 96 en diferentes centros educativos, guías 2300, alimentación para 3.700 personas en todos los 124 sitios. El centro de mando estará en el Liceo Unesco, miembros de mesa 437 de 444 en todos los centros debidamente juramentados por el Tribunal Supremo de Elecciones, fiscales de mesa 444 y fiscales generales 500. Partido de Liberación Nacional, transporte 260 vehículos aproximadamente, todos en 120 centros de votación excluyendo el centro penitenciario y el hogar de ancianos, guías 1.100 en promedio, alimentación para 2.650 personas aproximadamente. El centro de mando estará compartido entre el Liceo Unesco y la Casa Verde que está en Barrio Boston y miembros de mesa 419. Partido de Restauración Nacional, transporte para 150 vehículos, entre contratados y voluntarios, todos 30, pero en todos los centros de votación tendrán sus propios ranchitos, guías habrá unos 1.000, alimentación se ofrecerán 1.100 servicios de desayuno, 1.100 almuerzos y 1.100 refrigerios. El centro de mando está ubicado a 100 metros oeste y 125 metros de la esquina de la vivienda en San Isidro del General. Tendrán 40 fiscales y miembros de mesa se propusieron al Tribunal Supremo de Elecciones, pero desconocen si el partido tendrá. Partido Frente Amplio, transporte 100 carros, toldos 25, guías 200. Alimentación para todos los que participen de este partido, el centro de mando en la Casa Club en San Isidro del General, miembros de mesa, no habrá y fiscales generales 200. Partido Nuestro Pueblo, transporte 20 vehículos, toldos 8 en los centros de votación de mayor afluencia, guías solamente en el Liceo Unesco, alimentación si se brindará. Y el centro de mando está ubicado en el centro de San Isidro del General, diagonal al Complejo Cultural. Partido Unidos Podemos, transporte, dos vehículos, alimentación si y también guías. Esos son los datos que se brindan por parte de este partido político. En el caso del Republicano Social Cristiano, transporte darán en los centros de mayor votación, cuentan con aproximadamente cinco carros, colocarán cinco toldos, habrá alimentación para unas 30 personas, miembros de mesa no tendrán y el centro de mando está ubicado en el Liceo Unesco. Con respecto a la logística de los partidos Nueva República y Partido Acción Ciudadana, también aquí en TV Sur, Canal 14, les solicitamos la información pertinente para el día E, el día de las elecciones municipales. Sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta por parte de los representantes de ambos partidos.